Maldito Y mira lo que me hiciste Me engañaste con mentiras Eran todas fantasías Y yo como buena tonta Me seguí en ti creía Por eso es que te deseo Todo lo malo del mundo Porque tengo el alma herida De malos, rato y disgusto Ojalá que un día te vea Sin rumbo y sin paradero Porque hombres como tú No merecen nada bueno Por eso es que te deseo Veo todo lo malo del mundo Porque tengo el alma herida De malos, rato y disgusto Ojalá que un día te vea Sin rumbo y sin paradero Porque hombres como tú No merecen nada bueno No merecen nada bueno No merecen nada bueno En la parte de la que te vea Esa es una vez que te veo No me hagas en la parte de la que te vea No me hagas en la parte de la que te vea